Diálogo Abierto Para crecer algo muy poco en comparación con la inversión económica que ha hecho el gobierno del presidente Nicolás Maduro Pero pareciera que crece y allí entonces, bueno, aquí estoy, me mantengo Porque desde cuando está, el presidente está tambaleando, el presidente no tiene fuerza, el presidente no tiene apoyo Nadie quiere al presidente, del presidente hablan mal en todas partes ¿Qué pasa? ¿Dónde está el error entonces de la oposición? Una de las cosas que hay que apuntar es que la oposición política en el país es sumamente dispersa Por eso es que tú puedes ver en todos los estudios de opinión que el principal problema del gobierno nacional no es la oposición, es el tema económico La oposición no sale de esos problemas Entonces, dentro de este crisol que se llama Mesa de la Unidad Democrática Pareciera que no terminan de entender que la posibilidad de hacer cambios profundos en Venezuela no radica en el poder Eso se ha intentado desde que la república es república La ciudadanía está esperando otro tipo de elementos asociados más bien a sus expectativas En tanto y en cuanto la Mesa de la Unidad Democrática no entienda que la posibilidad de hacer cambios profundos en Venezuela Residen la ciudadanía están condenados a darse tumbos con la misma pierna En otro orden de idea se puede decir que la Mesa de la Unidad Democrática compra con mucha facilidad la apuesta en escena del gobierno nacional Hay que decir que hoy, de forma circunstancial, la Unidad Democrática tiene mejores condiciones electorales que el gobierno nacional Y el gobierno nacional lo entiende Se monta el gobierno nacional en su estrategia legal e institucional para generar la dispersión Desde la Asamblea Nacional se ha comprado un conflicto con el gobierno a título institucional sabiendo que no lo pueden ganar En vez de dedicarse al proceso de acumulación de fuerzas natural para que entres en tu estrategia que es la político-electoral Entonces tenemos un gobierno que pareciera que se está radicalizando en su doctrina y tenemos una oposición políticamente dispersa En el medio tenemos una sociedad sin intérpretes Cada vez que vemos los estudios de opinión vemos que los llamados no alineados o los mal llamados ni ni crecen Es la respuesta natural de las personas, de los ciudadanos al escenario político que tenemos En donde se lanzan consideraciones del gobierno nacional con respecto de los actores de la Mesa de la Unidad Democrática Los actores de la Mesa de la Unidad Democrática lanzan otras series de imperios al gobierno nacional Y las expectativas de la gente en el medio Estas personas que no están identificadas políticamente, que no saben si irle a la oposición o al oficialismo ¿De dónde creen que vienen? ¿Vienen de qué lado? ¿De la oposición? ¿Más de la oposición? ¿O vienen más del lado del oficialismo? Porque hay personas que se han salido de ser oficialistas pero no saben a dónde van Porque si ellos se ponen a enfocarse en lo de la oposición, pierden confiabilidad en cuanto a todas estas desorganizaciones que están teniendo Lo que más escuchamos de eso es, bueno, pero, ok, dejo de ser del chavismo, pero ¿a qué voy? ¿Dónde está el proyecto? ¿Cuál es el proyecto país de la Mesa de la Unidad Democrática? A eso me refiero Bueno, uno de los elementos cruciales La Mesa de la Unidad Democrática no ha logrado traducir una idea verosímil asociada al cambio Es simplemente, el problema es Nicolás Maduro, vamos a salir de él y bueno La única promesa que parece que queda intrínseca allí es que los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática van a ser mejores administradores De lo que hay, es lo único que queda allí Con respecto de lo que me preguntaba Hoy hay dos categorías políticas nuevas en el país Distintas a las tradicionales que conocemos El chavista, el opositor y el niní Las elecciones del expresidente Chávez contra el gobernador Enrique Capriles Vieron una primera impresión 800.000 personas que eran simpatizantes del chavismo votaron por la propuesta opositora Yo pudiera decir que esos son ex chavistas Porque estando el presidente Chávez vivo, votaron en contra de él En las últimas elecciones lo que hemos visto es que Las ideas negativas asociadas, la opinión pública negativa asociada al presidente Nicolás Maduro han debilitado más el proceso Que no es solamente responsabilidad del presidente Nicolás Maduro porque habría que revisar los liderazgos regionales del Partido Socialista Unido de Venezuela Los liderazgos locales del Partido Socialista Unido de Venezuela Las composiciones de base del Partido Socialista Unido de Venezuela Un poco más profundo pero ahí es donde entra la dinámica de los medios de comunicación Entonces, en función de lo que te decía Pareciera que el presidente Nicolás Maduro Carga con toda la responsabilidad Y en función de lo que queda La oposición política no ha logrado traducir El chavismo, hoy en día en los estudios de opinión Oscila entre un 8 y un 20% De opinión pública favorable La oposición es un poco más grande Oscila entre el 21 y el 30% Y los mal llamados... Pero eso ha bajado mucho, ¿no? De la oposición Ha venido matizándose A partir de los errores y frustraciones Que ha generado la oposición política Con sus decisiones toscas Desde la Asamblea Nacional Y porque no hay una idea verosímil de unidad Porque se les notan las costuras Eso es una verdad Entonces, de estos dos elementos De estos dos polos O estos dos intentos de ruedas, de molino Que hay en la sociedad Se han venido trasladando personas hacia el centro En momentos electorales se polariza En cada momento electoral Y lo que vimos en 2015 Fue una respuesta a las malas políticas económicas Asociadas al gobierno del presidente Nicolás Maduro Es decir Estas dos nuevas categorías políticas Son el chavista no madurista Y el ex chavista Y son los que vienen confluyendo al centro No quiere decir que sean decentes Quiere decir Que tienen expectativas Porque ven de forma favorable Todos los procesos asociados a la inclusión Que desarrolló el expresidente Chávez Pero entienden que la propiedad privada También es un valor agregado Y sobre la base del esfuerzo compartido Sociedad civil organizada Empresas privadas Socialmente responsables Y gobierno Pudiéramos tener mejores elementos Para la reconfiguración social Claro Desde el punto de los opositores Estas personas que vienen hacia el medio Precisamente son personas Que hoy tienen alta carga de frustración Producto de que pareciera Que el panorama no está claro El escenario electoral Que es el proclive Para el opositor per se No queda claro Y el tiempo sigue avanzando Por eso hay muchos opositores Que bueno Están descontentos con la oposición Pero no se van a echar bien Exacto Hay un centro político Que es elástico No es que es el centro político Y ya No Es elástico Hay de uno Del otro Y del que tiene expectativas distintas Tomando en cuenta Que en ese centro político Hay un 20% De abstencionistas Que nunca votan O sea que no se pudiera decir Que son nini Que son 50% de nini No, eso no es así Porque hay un 20% De personas que de verdad No les interesa No votan Para ir al corte ¿Quién lleva la agenda política En el país? Hoy Por la capacidad comunicacional Que tiene el gobierno Es capaz todavía De imponer la agenda política Y también Del producto de las debilidades Que tienen los medios O sea Compran El discurso del gobierno Con una facilidad Pasmosa O sea Pareciera que no han entendido Que recomponerse comunicacionalmente Es un valor agregado Que en los tiempos De la globalización Que estamos viviendo Si tus acciones Van al 100% Tu comunicación Tiene que ir al 1000% Así que esto no lo han entendido Más allá del tema De las redes sociales De sectores Que si tienen entrenamiento Y son capaces De imponer matrices Pero va mucho más allá De las redes sociales El efecto El efecto en redes sociales Se expande rápido Pero El porcentaje De venezolanos Que compra radicalismo En redes sociales Es muy pequeño Es muy pequeño Conversamos con Dorian González Politólogo Docente universitario Con él estaremos En la parte final De nuestro programa Al regreso del corte Diálogo abierto Adiós